¿Por qué no celebrar el Halloween? Originalmente esta tradición proviene de la fiesta de todos los santos. Que se celebra en la iglesia católica propiesta por el OAPA Gregorio IV. De modo anticristiano fue adoptada como burla de firmando dicha fiesta. El Halloween es la fiesta más importante del satanismo, en la cual se realizan rituales por todo el mundo, burlándose de la Santísima Trinidad. Tomando como punto, el diablo es un ser con una inteligencia angelical, su naturaleza es angélica y sabe lo que es bonito. Así es fácil engañarnos entre fiestas, disfraces, dulces haciéndonos pensar que es algo divertido pero obteniendo una adoración humana por medio de ello. Para comprender la gravedad del asunto solo es cuestión de investigar el origen de esta fiesta y cómo funciona el esoterismo. Por lo pronto mejor luchemos por nuestra santidad.